Mío Mío Nunca tuve nada mío Pues ni siquiera fue mío El amor que creí Que era mío Yo pensaba que era mío Pero lo que soñé mío Nunca fue para mí Ese amor que soñé Que era mío Ese poco de amor Que pedí Hoy comprendo Que nunca lo tuve Y ni puedo decir Lo perdí Mío Sólo mi pena Y mi frío Sólo mis brazos Vacíos Y mi llanto Hasta el fin Hasta el fin Ese poco de amor Ese poco de amor Que pedí Hoy comprendo Que nunca lo tuve Que nunca lo tuve Y ni puedo decir Lo perdí Mío Solo Solo mi pena Y mi frío Solo mis brazos Vacíos Y mi llanto Hasta el fin Que nunca lo tuve Que nunca lo tuve No Gracias por ver el video